¿Qué equipos son los que mayor kilometraje ha acumulado? Pues bueno, ya lo estamos viendo aquí de opongo, ¿no? El equipo Haas es el único equipo que ha superado a Ferrari que hasta el tercer día, Ferrari estaba siendo el equipo que mayor kilometraje estaba acumulando solo que ayer, como te digo, Haas, al final, con esas tantísimas vueltas conquistó esa primera posición, ¿no? Esa primera plaza en este ranking Estamos viendo Haas en primera posición con un total de 441 vueltas después tenemos a Ferrari 416 y a partir de ahí ya bajamos de la barrera de las 400 vueltas Los únicos dos equipos, como estamos viendo, que han sido capaces de superar esas 400 vueltas son Haas y Ferrari Curioso, ¿no? Que además los dos monten la misma unidad de potencia Después tenemos a Red Bull En cuarta posición tenemos a Stake Quinta posición tenemos la escudería Aston Martin con un total de 379 vueltas El día que mayor vuelta realizó este equipo fue el lunes el día 1 de test, digamos, con un total de 131 vueltas Se nota que en los días 2, o bueno, mejor dicho, ¿no? En el segundo día y en el tercer día los equipos se vieron mermados Bueno, pues por el problema de la alcantarilla, como muy bien sabemos, ¿no? Después de Aston Martin tenemos a Racing Bulls Avisaka Shapp con un total de 366 Mercedes 360 Alpine 333 vueltas McLaren 327 Y por último Williams, que ni siquiera ha podido llegar a las 300 vueltas Como veis, 299 vueltas De hecho, su peor día lo estamos viendo, ¿no? El día 1 con solamente un total de 61 vueltas Bueno, rarito, ¿no? Como la primera posición la tiene Haas Y la última posición la tiene el equipo Williams Se le ha tragantado un poquito todos estos test, ¿no? Pero sinceramente Komatsu, por parte de Haas Tiene muy pero que muy claro Que si queremos evolucionar el monoplaza O si queremos hacer algo con el monoplaza Tenemos que sacarlo a pista, brother Y tenemos que dar vueltas Con todas las gomas Con todas las llantas Con todo el DRS Con toda la parafina Con todo lo que quieran ellos, ¿no? Pero tienen que meterle kilometraje a ese coche Para ver si en algún momento Le pueden sacar, pues eso Rendimiento, ¿no? Durante esto de 2024 Y si queréis Que seamos Que sea un poquito más exquisito Para entrar un poquito más en detalle En estos Bueno, pues detalles Vaya, en definitiva Si queréis Os voy ahora mismo a poner De fondo Pues básicamente Las vueltas completadas Individualmente Por cada piloto Y también En un ranking Evidentemente, ¿no? Ya sabéis que a mí Todas estas cosas de ranking De power rankings Me mola muchísimo Primera motherfucking posición Obvio, ¿no? Para un piloto Haas En esta ocasión Para Kevin Magnussen Un total De 200 Casi 240 vueltas 239 Para ser exacto Exacto Esto convertido a kilómetros Son prácticamente 1300 kilómetros O sea El puto Magnussen Chavales En un día y medio de test Fijaros Se ha metido ¿Cuántos ha metido, hermano? Cuatro grandes premios Cuatro grandes premios y medio Aproximadamente, ¿no? 3x3 son 9 3x4 son 12 Sí, literalmente Kevin Magnussen Se ha hecho prácticamente Cuatro grandes premios Inclusive un poquito más, ¿no? Cuatro grandes premios Y cuarto Del quinto ese Supuestamente, ¿no? Se ha metido una paliza Espectacular El segundo es Carlos Sainz Con 222 vueltas Y un total de 1200 kilómetros Y bueno, a partir de aquí Tenemos a Daniel Ricciardo Sorprendente, ¿eh? Daniel Ricciardo En tercera posición Se ha metido también En una batalla Este tío Espectacular Verstappen en cuarta posición Nico Hülkemer en quinta posición Como vemos Los dos hombres del equipo Haas Están en ese top 5 Para que veamos, ¿no? Cómo realmente Haas Se ha metido Muchísimos kilómetros Te lo acabo de decir antes Vaya, Haas ha sido La mayor escudería En total 441 vueltas, claro Sumando las 279 de Magnussen Más las 202 de Nico Hülkenberg Sexta posición Y ojo con esto El Ancestrol Con su Aston Martin Un total de 196 vueltas Poquito más de 1000 kilómetros Que se ha clavado Durante estos tres días Bueno, en concreto Durante el día y medio Que tiene individualmente Cada piloto para competir Para rodar en la pista Quiero decir Este, bueno, con séptima posición También aquí sorprendente Porque antes hemos visto Como Alpine es de las poquitas escuderías De las poquitas, perdona De las últimas escuderías En cuanto al número de vueltas completadas ¿No? Y aquí estamos viendo Bueno, pues Esteban Ocon Como se coloca en esta séptima posición Cierto es que para ver a Gasly Tenemos que bajar Bueno, pues bastante la lista Fijaros, eh Decimo novena posición Para el otro piloto francés Con un total de 141 vueltas Prácticamente Dos grandes premios Sí, un poquito más De dos grandes premios ¿No? Que ha completado El compañero de Esteban Ocon Pero para seguir con el orden Pasamos a la octava posición Nos encontramos a Valtteri Bottas Noveno Charles Leclerc Décima posición Para George Russell Con ligeramente menos de 190 vueltas Y ya fuera del top 10 Nos encontramos a Zou El piloto chino Con 186 vueltas Y a partir de ahí Mira, Fernando, eh Que se ha quedado justo al filo De completar Los mil kilómetros En estos En este día y medio Mejor dicho Que tiene cada piloto Ojo que aquí hay un detalle Importante a considerar Porque no es un detalle Tontito Debido al tema De las alcantarillas Del segundo y del tercer día Muchísimos pilotos Se vieron afectados Entre ellos, por ejemplo Fernando Alonso Sergio Pérez Tece, ¿no? Entonces Se entiende que en este caso Fernando haya completado Menos vueltas Que su compañero de equipo No porque haya trabajado menos Simple y llanamente Porque al final Fernando tuvo menos tiempo disponible Respecto a su compañero de equipo ¿No? Con Sergio pasa exactamente lo mismo Décimo cuarta posición Se ha metido casi mil kilómetros El piloto mexicano En estos test Pero como veis Sergio también Sufrió más En comparación a su compañero De equipo Max Verstappen Por estas cuestiones Por el tema De la alcantarilla De hecho Ayer mismo El tercer día Por la mañana En la sesión matutina Cuando a Sergio Pérez Le tocaba subirse al RB20 Fue su propio monoplaza ¿No? Quien volvió a despegar Quien volvió a succionar ¿No? Digamos la alcantarilla Por la mañana Simplemente Veinte minutos O media hora Más tarde de que diese Comienzo Esa primera sesión matutina Así que el pobre Sergio Como el pobre Fernando Han tenido relativamente Mala suerte En ese sentido No se han preparado Posiblemente De la mejor forma Que sí Que aún así Fijaros 180 vueltas Por parte de Sergio 183 vueltas Por parte de Fernando Alonso Son casi mil kilómetros Los que se han metido Estos dos cabrones Pero bueno Si vemos por ejemplo Las primeras posiciones O si lo comparamos Con un Kevin Magnussen Hostia Magnussen ha hecho casi Sí Te diría que 300 350 kilómetros más O sea Prácticamente Magnussen Les ha metido Un gran premio más En comparación A Sergio Pérez Y a Fernando Alonso Lo triste de Magnussen Es que el pobre No va a poder tener Un monoplaza competitivo Pero hostia puta tío Preparado El piloto danés Está súper preparado Para este 2024 Y debajo de Sergio Pérez También además Fíjate ¿No? Lo que tenemos A Luis Hamilton Exactamente lo mismo ¿No? Sufrió Mucho más En comparación A su compañero de equipo Russell Por estos problemas Que te comentaba De la alcantarilla ¿No? Decimos Sexta posición Para Alexander Albon Con su Williams Un total de 161 vueltas Yuki Su noda Decimos séptimo Aquí también hay un caso Muy parecido A los que te estaba comentando ¿No? Su noda En comparación a Ricciardo Hostia Se nota Se nota los problemas Que sobre todo Le ha perjudicado Más a Yuki Que a su compañero de equipo Australiano Y para cerrar Tenemos ese último Top 3 Digamos Los top 3 Peores pilotos Peores pilotos Pilotos con menor Kilometraja acumulado Decimo octava posición Para Lando Norris 145 vueltas Decimo novena posición Para Pierre Gasly 141 vueltas Y bueno Pues a la última posición Logan Sargent Con su Williams Un total De 138 vueltas Aquí sobre todo Lo que más se puede sacar en claro Es el equipo Williams Que ha acumulado Muy pero que muy poquito Kilometraje Y lo que también Se puede ver muy bien Es esa putada ¿No? De las alcantarillas Que ha perjudicado mucho A algunos pilotos En comparación Respectivamente A sus propios compañeros De equipo De equipo ¡Gracias!